Contra las narcoseries, contra los narcocorridos, contra los cantantes de los corridos tumbados o los corridos que tanto gustan, se ha lanzado el presidente en tres mañaneras. Es decir, dice que esa música, que esas series son una falacia y no reflejan la realidad de lo que viven las familias. Sí y no. Tiene razón el presidente, pero tampoco tiene razón. Sí la reflejan. Es parte del consumo y de lo que la gente se identifica. Es falacia. Eso es fantasía. A otra cara de la moneda es el sufrimiento de los jóvenes, de sus familiares. Y luego el 26 de junio dijo esto. Nada de música buena, onda de rebeldía. No nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos. Nada de que música buena hondita y de avanzada y rebelde. No. Eso no es la felicidad. ¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Prohibir o estar atacando? No es la salida. ¿Qué podemos dar diferente a los jóvenes? ¿Cómo podemos darle opciones que no sean esas? Y las campañas de educación en las escuelas, en los gobiernos y las campañas para no consumir drogas, estar solo en contra de las drogas no es la solución o estar haciendo campañas contra las drogas. ¿Cómo nos podemos poner las pilas para tener una juventud diferente? Hay que darle opciones diferentes para no estar solo atacando. Hoy el presidente incluso volvió a abordar el tema y dijo que iban a llevar a cabo otro tipo de estrategias. Eso es lo que hace falta porque también tenemos la opción deportiva. ¿Qué se ha hecho por el deporte, por ejemplo, en este sexenio? ¿En los sexenios? ¿En su gobierno? ¿En su estado? ¿Qué está haciendo el gobernador o la gobernadora en turno, el alcalde, por el deporte? Esa es la solución también. Canalizar la energía de los jóvenes hacia el deporte, que tengamos grandes atletas. ¿Pero cómo está la infraestructura, por ejemplo, en las escuelas en el país? ¿Cómo están los programas deportivos? ¿O por qué no ese talento canalizarlo a través de academias, de cultura, de arte, para que los jóvenes que tienen talento para cantar vayan y practiquen? No se trata sólo de satanizar, no se trata sólo de decir no lo vean, porque lo prohibido es lo que hace atractivo al producto, es qué opciones diferentes les estamos dando para rescatar a la juventud de las drogas, para formarlos de manera diferente, para inculcarles valores, reitero, espirituales, de familia, de amor, de respeto, de espiritualidad, de tolerarnos unos a otros. Esa sería una solución y no sólo estar hablando contra de, sino hacer algo diferente. ¿Qué opina al respecto? Comparta este video.